en este momento les traigo a todos las últimas informaciones con referencia a la tormenta tropical nicole que ya se encuentra saliendo del centro del estado de la florida hacia aguas del golfo de méxico vemos que estará entrando nuevamente durante esta noche al estado de la florida a la parte noroeste en donde se mantiene en avisos de tormenta tropical en esta otra imagen del satélite visible vemos las condiciones actuales de cómo este sistema tiene esos vientos que se extienden a cientos de kilómetros de su centro de circulación con bastante nubosidad que abarca prácticamente toda la florida y gran parte del estado de georgia y carolina del sur y algunas regiones de carolina del norte las condiciones continuarán deteriorándose a medida que este sistema continúa con esa trayectoria moviéndose entre las aguas del golfo de méxico hacia el noroeste del estado de la florida mi recomendación es que tomen las medidas del lugar y que sigan las indicaciones oficiales emitidas por el gobernador de la ciudad además de los que residen en las costas del noroeste de la florida que tomen una precaución mucho más habitual debido a que se esperan altas marejadas ciclónicas de 2 a 3 metros de altura si vemos la trayectoria exacta que nos está mostrando el centro nacional de huracanes podemos ver claramente cómo se ubica el centro de circulación saliendo agua hasta el golfo de méxico en donde puede fortalecerse un poco pero continuará afectando con lluvias y vientos de tormenta tropical a toda esta área que está marcada con este círculo que hizo este suma preocupación en las ciudades de tampa orlando y ya son ver además de esta zona del noroeste del estado de la florida y el sur de georgia porque las condiciones continuarán deteriorándose a medida que este sistema continúe moviéndose lentamente tierra adentro y llegando al estado de georgia en los eeuu en esta otra imagen del satélite estamos viendo lo que es la situación actual como todas esas bandas de precipitaciones de lluvias se desplazan a cientos de kilómetros de ese centro de circulación que vuelvo y les repito eso es la importancia que tiene esta tormenta tropical porque ha sido histórica debido a su amplio margen de intensidad que se desplaza muy al norte ese centro de circulación que abarca prácticamente varios estados al mismo tiempo este es un sistema que ha causado precipitaciones en prácticamente la florida por completo aquí estamos viendo lo que nos está indicando el modelo americano de cómo este sistema estará afectando prácticamente a toda la costa este de los eeuu que por tal motivo es este aviso de que se preparen para recibir precipitaciones de lluvias muy importante durante los próximos días que no es solo el estado de la florida y georgia que deben estar atentos sino todos estos estados de la costa este de los eeuu se mantienen bajo vigilancia de inundaciones debido a los grandes acumulados de lluvia que se esperan durante los próximos días eso lo podemos ver en este modelo hwrf de cómo todas las precipitaciones de lluvias van a estar afectando a gran parte de la costa este y sureste de los eeuu con lluvias históricas que pueden generar inundaciones trásticas lamentablemente para todas esas ciudades y estados de la costa este de los eeuu en donde deben de empezar a prepararse para recibir precipitaciones muy intensas y seguir las indicaciones oficiales del servicio meteorológico nacional si nos vamos a esta imagen de windy vemos lo que está ocurriendo en este momento como las lluvias intensas que se están presentando en la parte noroeste del estado de la florida ya avanzando hacia las aguas del golfo de méxico con acumulaciones de lluvias que pueden ser históricas en toda esta zona y del sur de georgia algunas regiones del sureste de alabama a medida que la tormenta nicole entre nuevamente sobre tierra y se dirija con esa trayectoria más hacia el norte durante las próximas horas y sea ese cambio de trayectoria más hacia el norte noreste afectando de una manera casi directa a todas estas regiones de la costa este de los eeuu que incluso pueden llegar hacia pennsylvania nueva york new jersey con erico y boston y y y y y y y y Gracias por ver el video